¿Qué onda? ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el filtro de aire de su coche. Así que si estás listo, comencemos. El filtro de aire lo podrás encontrar a un costado de tu vehículo, en una caja que va redirigida hacia el motor. Comenzaremos retirando los tornillos que se encuentran alrededor de la caja donde se aloja el filtro. Vamos a retirar la tapa con cuidado. Tenemos que verificar que ni un tornillo ni una grapa estén sujetos para no dañarla. Ahora vamos a retirar el filtro. Yo te recomiendo que nunca sopletees tu filtro para evitar que las partículas de microfibra, que es lo que ayudan al filtrado, no se vayan a desprender. Y aquí te enseño cómo ponerlo nuevamente. Sencillamente lo colocas en su base. Atoras las grapas con mucho cuidado y colocas los tornillos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.